estudiante y que ha además acompañado a sus estudiantes en este tipo de eventos, tanto esta ocasión como en el 17 que nos tocó el sismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también Ana Carreño Mendoza, que es psicóloga, es miembro del claustro de sociohumanísticas de pensamiento y aprendizaje y llega a nuestra facultad también como parte de las redes de apoyo que tuvimos durante el sismo del 17 para el estrés postraumático y actualmente también estamos empezando a trabajar hacia el programa Espora para la Facultad de Química, en donde ella es parte estructural de este programa. Y bueno, muchas gracias a todos, a todas por asistir. La dinámica será de la siguiente manera e iremos, si están ya en este orden, primero Silvia, Pérez Casas, luego Yasmín y luego Ana. Cada una de ustedes tendrá 10 minutos para exponer sus puntos. Yo les tocaré el crotalito tres veces cuando cumplan 10 minutos. Si se extienden un poco no importa, pero cuando lleguen a 15 minutos tocaré un poco de nuevo, ¿no? Para ir con los tiempos. Las preguntas, les pido que las vayan anotando y las vamos a atender al final, en una especie de mesa redonda, pueden ser preguntas dirigidas a una ponente o a la mesa en su conjunto. Para escribirlas en el chat, les pedimos que pongan la letra Q mayúscula antes de sus preguntas para poder identificarlas rápidamente y no saltárnosla, porque si no hay muchas interacciones en el chat, saludos, etc. Entonces, bueno, les pedimos los micrófonos apagados, de preferencia la cámara apagada para no saturar la señal. Y sin más preámbulos, ah, sí, otra cosa que no se me olvide, este es el último seminario antes del periodo vacacional, pero al regreso del periodo vacacional volveremos con el seminario. Tendremos, si mal no recuerdo, es el día 31 de julio, la siguiente sesión de este seminario, que también estamos ya estructurando. Entonces, están todos y todas convidados, convidadas, a volver a reunirnos en este espacio docente, que creo que está siendo muy rico y muy necesario. Bueno, ya sin más por el momento, si no hay nada más, Aurora, daríamos paso a las ponencias, empezando por Silvia Bello, que creo que ya está por acá. Hola, ya estoy aquí. Hola, querida Silvia. Entonces, bienvenida. Y, por favor, tienes 10 minutos para tu ponencia. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Buenos días a todos. Les da mucho gusto participar en este seminario. Agradezco que me hayan hecho esta invitación y la presentación tan cálida que ha hecho Rolando. Bueno, pues, es un poco difícil hablar de la gestión de emociones del docente y las redes de apoyo colegiado, pero vamos a empezar. Así que, bueno, ya estamos aquí. Este es el seminario de investigación educativa en química. Y yo soy Silvia Bello Garcés, el seminario pertenece a la facultad. Bueno, ante todo, tenemos una sensación de pérdida, porque parece que no solo nos movieron el tapete, sino que nos movieron el suelo también. Entonces, nos sentimos así, perdidos. Ah, perdón. No me había dado cuenta que estaba yo con el micrófono apagado. Esto nos genera también ansiedad. Nos genera una sensación de soledad. Y tenemos esta carencia del lenguaje corporal, tanto de nosotros mismos como del público. Sabemos nosotros que buena parte de nuestra comunicación se basa en el lenguaje corporal, pero ahora no lo tenemos. Entonces, esto, todas estas emociones nos dejan una gran incertidumbre. Esta incertidumbre proviene de muchos factores. Uno de los factores es que en este libro, por ejemplo, se habla de que la educación escolarizada es un sistema cultural en donde hay un guión. Y cada quien sabe lo que tiene que hacer. Ahora desapareció el guión y ya no tenemos el espacio, no tenemos la cercanía con los estudiantes. Todo esto nos da esa sensación de gran incertidumbre. Además, estando en casa, pues tenemos estas multitareas. Hay que atender la casa, el trabajo, la familia. Y todas estas cosas se nos complican porque es al mismo tiempo. A mi hija, por ejemplo, ya le tocó hasta ser dentista de su niño más chico. Entonces, imagínense. Y encima, el trabajo, los trastos que se siguen acumulando, etcétera. Bueno. Ah, entonces tenemos que encarar una falta de preparación para el trabajo en línea. Estamos acostumbrados a tener otro estilo con otros materiales. Y ahora se nos presenta este reto. Uno de estos aspectos es la falta de preparación para transitar de las TICs a las TACs, de las tecnologías de la información y comunicación, a las tecnologías para el aprendizaje y la comunicación. Esta carga de emociones nos va a generar irritabilidad. Y la irritabilidad, pues va a acentuar la carga de emociones. Esta irritabilidad nos puede llevar a la agresividad, lo cual, pues es terrible. Hemos visto cómo esta agresividad ha crecido en las familias, cómo ha aumentado la violencia intrafamiliar. Bueno, nosotros no queremos esta situación. ¿Y qué pasa con esa agresividad? ¿Dónde quedó la empatía con nuestros estudiantes? ¿Dónde quedó la empatía con nuestros colegas? ¿Y la comunicación asertiva? Pues está perdida. Ya no tenemos mensajes claros, honestos, específicos, sino que estamos en este mar que realmente no sabemos para dónde vamos a salir. Necesitamos cuidarnos, necesitamos atender nuestra salud física, emocional, etc. Ah, pero además, en el aula tenemos, desde luego, las emociones del docente. Pero también tenemos las emociones del estudiante. Y en la tutoría sucede lo mismo, tenemos las emociones del docente y las emociones de los tutorados. Entonces, todo esto es un conjunto y no podemos olvidar que la docencia tiene dimensiones afectivas importantísimas. A veces pensamos que esto de las emociones afectivas es importante para los niños de kinder, para el primer año de primaria, etc. Pero no nos damos cuenta que aún en el doctorado tenemos estas dimensiones afectivas. De hecho, en educación, lo efectivo es lo afectivo. Me dicen que hay un problema con el micrófono, ¿qué hago? No, Silvia, está bien. Continúa, por favor. Pero hay redes de apoyo, redes de apoyo que nos ayudan a enfrentar esta situación, nos ayudan a capacitarnos mejor, nos ayudan a desarrollar nuestra creatividad, perdón, y mejorando nuestra capacitación y nuestra creatividad podemos generar nuevos aprendizajes. Con las redes de apoyo también podemos mejorar nuestra capacitación, la creatividad y desarrollar, contribuir al desarrollo de nuevos paradigmas, porque no cabe duda que de esta no vamos a salir igual que como entramos. De aquí tenemos que salir fortalecidos, física y emocionalmente, para que así podamos fortalecer a nuestros estudiantes, a nuestros colegas. Muchas gracias, querida Silvia, y gracias por tu concreción también, estás más que en tiempo. Y lo que nos va a dar más tiempo de preguntas y de interacción al final. Entonces, le pido por favor a Yasmín Arellano que nos comparta el día de hoy su presentación. Igual 10 minutos más 5 de ser necesario. Gracias, Yasmín. Bueno, gracias doctor, gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, soy Yasmín Arellano. Yo estoy adscrita al Departamento de Química Orgánica y en la Facultad. También trabajo en Facultad de Ciencias. Y pues trabajo también para capacitar al personal docente, tanto de la UNAM y de la UAM, entre otras cosas. Y bueno, pues ya sin más preámbulo para comenzar esta charla, quiero empezar abriendo una pequeña, una breve encuesta acerca de qué emociones o sentimientos han experimentado durante este tiempo de resguardo y de enseñanza remota en urgencia. Les vamos a dar unos minutitos. Si no supieran, pues como, con qué emoción asociar justo lo que han estado experimentando, les dejo este minutito, este tipo de emociones que tal vez podrían apoyarlos y que nos hagan ese favor de compartir con nosotros qué es lo que este tiempo les ha hecho sentir. Muchas, muchas gracias por compartir justamente estas experiencias. Bueno, unos segunditos más y continúo. Entonces, en este contexto, me parece que estaremos de acuerdo que, estando bajo estas condiciones, pues la pandemia, el resguardo, ha sido finalmente una lupa para hacernos más conscientes justamente de varias, varias emociones, sentirlas a flor de piel. Por un lado. Y por otro lado, también nos ha llevado, justamente en esta experiencia de la enseñanza remota, hacernos una serie de preguntas de, pues ahora qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, ¿no? Y si puedo y si no puedo, lo intento, porque evidentemente justo nos sacó esto de balance, sino de la planeación a la que nosotros ya estábamos habituados. Y ya a lo largo del tiempo, pues también las preguntas de, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? De tal forma que el escenario actual, pues ha sido un disparador de emociones, ¿no? Y finalmente nos ha llevado, justamente, a una montaña rusa de emociones, en donde, pues pasamos de una a otra de manera abrumadora, y que no solo afecta, pues nuestra labor docente, sino que también está afectando a nuestro entorno inmediato, los familiares o las personas con las que nos ha tocado convivir durante este confinamiento, y que, pues nos ha llevado también a metas frustradas, a planes que no vamos a poder hacer, de tal manera que, pues, nos hemos sometido, nos ha sometido esta situación, pues, al estrés, ¿no? A un estrés que se define como la tensión que surge ante un cambio ambiental, ya sea interno o externo, que, pues, nos va a demandar una adaptación inmediata, ¿no? Y que, obviamente, pues, nos va a generar emociones como el miedo, como el enojo, pues, una tristeza profunda, inclusive nos va a llevar o nos ha llevado a algunos, podría ser, a cambios fisiológicos y de comportamiento. En este sentido, pues, era muy, muy importante hacer un intento por reconocer estas emociones, identificarlas, tratar de darles nombre, para poder trabajar en ellas y justamente adaptarnos de la manera menos accidentada a estos tiempos y que menos nos afecte y afecte a los que nos rodean, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en esta sensación de pérdida que hablaba la maestra Silvia, pues, obviamente, hemos perdido la convivencia con nuestros alumnos, con nuestros compañeros, con nuestros pares. Hemos, pues, perdido el estilo de vida al que estábamos acostumbrados y que seguramente desarrollábamos por convicción y estas pérdidas, pues, son fuertes, ¿no? Incluyendo, claro, está aquellas pérdidas ya formales de seres queridos. O, por otro lado, podría ser que, pues, somos personas muy organizadas, ya con planes estructurados y que con esta situación, pues, nos sacaron justamente de este control que teníamos de nuestras actividades y justamente eso desencadena, pues, sensaciones de ansiedad, de angustia, de frustración al no ser tan hábiles como los nativos digitales, ¿no? Como nuestros alumnos. Y justamente en este contexto, pues, de entrada es muy válido sentirnos como nos sentimos, ¿no? Tal vez muchas veces somos guías de la familia, emocionales, no solo del núcleo familiar, sino hasta de nuestras amistades y no nos damos el permiso de sentirnos mal. Pero será, ante todo, una situación importante en donde darnos permiso de sentirnos como nos hemos sentido y de ahí, finalmente, pues, intentar buscar estrategias de cómo trabajar este tipo de emociones en las que estamos metidos, como les comenté, en una montaña rusa. Un tipo de estrategia que, pues, es factible seguir, pues, es reconocer justamente la emoción que estoy percibiendo, de ahí justamente darlo en nombre, identificarla y validarla, como les decía, ¿no? Se vale sentirnos mal y, pues, tener la posibilidad de trabajar con esta emoción. En ese sentido, pues, existen varios recursos, varias estrategias para el manejo del estrés que seguramente ustedes conocen. Algunas serán nuevas, pero aquí se las describo para que las tengamos presentes. Entre ellas, pues, está la actividad física, hacer agradable y funcional un espacio, tal vez en el que vamos a desarrollar nuestras labores. Claro, está sin obsesionarnos. Aprender nuevas habilidades adaptativas, porque, insisto, estos tiempos son de adaptación urgente. Conversar con gente que nos hace sentir bien. Claro, está sin ser invasivos. También considerar esta convivencia en silencio, ¿no? El estar sin necesidad de platicar. También hacernos cargo, ¿no? Justo de nuestro malestar, sin desquitarnos con los demás, apoyarnos, comunicarnos. Ejercicios de respiración diafragmática profunda, de relajación muscular progresiva. La meditación, que son realmente herramientas muy, muy útiles para salir de estos estados de emociones ya negativas. Y, pues, sí, darnos la oportunidad de cumplir metas diversas que tal vez postergamos, dando prioridad, claro está, a las del autocuidado. Será muy importante que nosotros estemos bien para poder estar bien con los demás, tanto nuestro entorno directo como nuestros estudiantes. Ahora bien, ¿qué pasa si la situación está fuera de control? ¿Este tipo de estrategias no me están ayudando? Pues, sí será importante buscar ayuda profesional. En ese sentido, les comparto aquí teléfonos justamente de apoyo psicológico de la Secretaría de Salud, del Consejo Ciudadano de la Ciudad, que están activos las 24 horas, de Facultad de Psicología, que obviamente, nada más considerando que entramos a periodo vacacional, y pues páginas web que también nos pueden ayudar, darnos tal vez más estrategias que pudieran apoyarnos para transitar durante este tiempo. En ese contexto, ¿qué será importante notar? ¿Qué señales de alarma podrían ser importantes para tal vez decidir si buscar un apoyo adicional? No tener ganas de hacer nada, depender excesivamente de algo o de alguien para no sentirnos mal, posponer actividades importantes como atender responsabilidades personales, familiares o académicas, aún sabiendo que habrá consecuencias negativas, pero pues no logramos motivarnos, conflictos por cosas sin importancia con los demás, que nos lleva ya a una irritabilidad extrema, sentir impulsos muy difíciles de controlar, ¿no? De plano ya querer salir corriendo de la casa, ¿no? Porque ya no podemos más con la situación, o decir o hacer al cliente parecer que no sentimos nada, ¿no? Que ya nada nos altera, ya nada nos entusiasma, que no podemos concentrarnos o tomar decisiones o recordar cosas que antes no nos costaban trabajo y cambios importantes también en el sueño, en el apetito o en este tipo de hábitos y que finalmente no mejoran con el paso del tiempo o que más bien parecen empeorar, ¿sí? Entonces, en ese sentido y pues ya únicamente para terminar mi charla es justamente hacer unas reflexiones finales en razón de que justamente estos tiempos, estos tiempos de cambio tan drástico es justamente decidir, ¿no? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Qué cambios puedo hacer? ¿No? ¿Para qué? Pues para que la experiencia sea más fluida, que sea constructiva, innovadora, de oportunidad y tal vez no enfrascarnos en pues una tal vez desesperanza o que no podemos con ella. En ese sentido, pues en cuanto a nosotros como personas y aprovechando este periodo vacacional que se viene, pues sería analizar prioridades, ¿no? Justamente priorizar nuestro autocuidado y justamente también poder tener tiempo para convivir con nuestra familia porque obviamente el exceso de trabajo tal vez ha hecho que ni siquiera podamos hacer esto, ¿no? En cuanto a nuestra práctica pues académica, como les menciono, yo creo que son oportunidades justo para ver en qué podemos flexibilizar, cómo podemos trabajar nuestros cursos, cómo lograr un equilibrio, qué vamos a tener al canto para justamente controlar, qué no, y pues dejar ir lo que no se puede justamente aprovechar este tiempo para buscar nuevas estrategias de enseñanza, ¿no? Para ver cuáles nos resultan más amigables y poder innovar, poder rediseñar nuestros cursos y nuevamente priorizar, ¿no? Priorizar recordando que menos es más. Y pues ya para terminar, pues es un tiempo propicio, no es un tiempo propicio que nos está invitando justo para voltear a ver al otro, ¿no? Para preocuparnos, para ocuparnos del otro y finalmente es eso, son tiempos de transformación que idealmente sería muy bueno lograr que perdure, que perdure este preocuparnos por los demás, de dar, de darnos, de comprometernos, de hacer comunidad que justamente este foro tiene esa intención, generar grupos, redes de apoyo colegiado para compartir experiencias tanto académicas como humanas porque nos necesitamos los unos de los otros y justamente ser más empáticos con el que tenemos al lado, con el que tenemos enfrente, con nuestros pares, con nuestros alumnos, finalmente generar un pensamiento colectivo. Esta es la propuesta, como lo menciono, me parece un tiempo propicio para reflexiones profundas acerca de nosotros, de nuestros haceres, de nuestros deberes y los cómos con el fin de que este tiempo sea un tiempo más de construcción, de redisueño, de generar nuevas experiencias, esperando que pues más adelante podamos volver a vernos y abrazarnos. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, querida Yasmín, por lo pronto un abrazo a la distancia. y Ana, por favor, si puedes darnos tu presentación también, diez minutos más cinco más. Ahí está. No sé si se alcanza a ver, si esté el audio bien. Todo bien, Ana, gracias. Todo bien, perfecto. Bueno, antes que nada quiero comentarles que cuando Rolando me pidió que pudiera dar esta charla pues estaba pensando mucho en lo que quería transmitirles a partir de este lugar de psicóloga, ¿no? Soy psicóloga con un sesgo ahí de psicoanálisis, entonces la verdad es que y además tengo esta experiencia como en la docencia, ¿no? Entonces, estaba buscando desde qué enfoque sería lo más adecuado para compartirles a ustedes, ¿no? Entonces, ubiqué que hay una función y hay un papel primordial de las emociones en la construcción de un nuevo rol docente, ¿no? En la construcción de una forma nueva de pensar la docencia a partir de esta pandemia, ¿no? Entonces, pensaba como cuando se presenta una situación que pone en peligro al sujeto, las perturbaciones afectivas que tenemos pueden inhibir el curso normal del pensamiento, repercutiendo como ya se han podido dar cuenta en la capacidad de recordar, de reflexionar y de atender a otros aspectos que no necesariamente tengan que ver con la supervivencia, ¿no? O sea, estamos en modo de supervivencia y entonces el recordar, el reflexionar, el atender lo que nos pasa fuera de eso es complicado. Y me gustaría retomar esta cita donde se habla de que el exceso de angustia cuando nos sentimos inundados, ¿no? Por el exceso de angustia se impide el pensar, el trabajar y el dirigir las actividades hacia metas previamente establecidas. Entonces, así tengamos una planeación, ¿no? Así tengamos una planeación de todas nuestras clases, pues va a ser muy difícil dirigir nuestra atención y la posibilidad de trabajar como lo teníamos pensado a partir de esta forma en la que nos inunda la angustia. Entonces, ¿cómo y para qué es necesario procesar las emociones? ¿Cómo? Ya nos dieron algunas formas la doctora Silvia, ya nos dijo también la doctora Yasmín, de qué manera podemos o hay recursos que podemos empezar a ubicar para procesar las emociones. yo retomo dos, identificar cómo nos estamos sintiendo y escuchar a las otras y a los otros en cómo se están sintiendo, como una posibilidad de crear un espejo que nos permita ver cómo se sienten los demás. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario esto? Primero, para identificar posibilidades de acción distintas a las que nos presentan, para evitar precisamente que nos inunde la angustia y nos quedemos sin la posibilidad de actuar, tolerar las presiones y las frustraciones que soportamos en el trabajo y en nuestra vida diaria, ¿no? Y acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo, ¿no? Al momento de escuchar a quien tenemos al lado y al momento de identificar qué nos está pasando, también podemos tener una propuesta que implique el trabajo en comunidad. para eso y esto es un poco lo que les quiero proponer, ¿no? Cuando viene todo este proceso de la pandemia, esta reflexión vino como en el cuál será el objetivo dentro de mi curso para poder ayudarles a las y los alumnos a poder procesar este momento que se les quite como esto que los estaba inundando de angustia. y entonces diseñé este pequeño como esta pequeña tabla que me permitió ir ubicando qué le sucedía donde les pedía que describieran su rutina diaria, cómo es su nueva rutina diaria, donde ahí nos podríamos dar cuenta a qué horas se estaban levantando, qué tanto estaban modificando sus horarios, qué tanto podían mantener una rutina, ¿no? ¿Cuáles eran las condiciones espaciales, materiales, emocionales cómo las vivían dentro de casa y fuera de casa, digamos a nivel virtual? Y les pedí que hicieran un registro por materia donde ponían el nombre de la materia, qué plataformas utilizaban, cuáles eran los tiempos que requerían estas materias, tanto de estar en una clase como de estar estudiando para estas materias, cuáles eran los materiales que necesitaban, cómo se relacionaban con los profesores o profesoras y los compañeros y compañeras. Y al final les pedía que me describieran de una manera general cuáles eran las principales dificultades a las cuales estaban enfrentando. Esto a mí me permitía hacer un corte para ubicar y que ellos pudieran empezar a procesar todas esas emociones que les estaba generando el aislamiento. Aquí les puedo presentar algunas de las respuestas. me interesaba mucho resaltar la parte de cómo te relacionas con tus maestras y maestros y cómo te relacionas con tus compañeros y compañeras. Entonces, los primeros que están arriba tienen que ver con cómo estaban con los profesores. Algunos me decían una chica alguien me escribió algo desorganizada ya que nos pide actividades de último momento y nos respeta los horarios. Bastante interesada en continuar con las actividades presenciales. Otro nos decía el profesor es súper amable sube videos a YouTube para que podamos ver los fines de semana y los días de clase resuelve los problemas con nosotros. No voy a leer todos, ahí están por si quieren irlos revisando, pero aquí también hay una respuesta que me llamó la atención cuando hablaba de cómo era la relación con los compañeros. Tenía que ver con buena, somos el sostén de otros porque no entendemos. Entonces vemos cómo también ellos empiezan a crear estas redes de apoyo entre ellos mismos, cosa que también era necesario a veces cuando el maestro no estaba logrando o no digamos, sí, estas respuestas se presentaban cuando parecía que el maestro caía como en un abandono, esta necesidad de empezar a organizarse surgía, que es algo como que está ahí, no lo estudié más a fondo, pero me parece que son respuestas que nos pueden dar cierta luz respecto a los procesos que se estaban dando durante la cuarentena y durante los ajustes que se tuvieron que hacer. ¿Cuáles son los retos en la gestión de emociones durante el aislamiento? Primero, como ya lo han mencionado nuestras otras dos ponentes, tienen que ver con el reconocimiento de las reacciones emocionales propias del aislamiento. Ya nos hablaron de pérdida, de angustia, de ansiedad, de tristeza, síntomas que pueden estar presentes en este momento, que no necesariamente surgieron a raíz de esto, pero que sí pueden estarse enfatizando debido al aislamiento. nos obliga también a resignificar los tiempos y los espacios. Es decir, que si antes podíamos trabajar las ocho horas dentro del espacio escolar, regresábamos a casa, podíamos descansar, ese continuo, digamos, ahora se presenta como un continuo en el espacio y en el tiempo. Ahora es muy difícil encontrar esos cortes y hay que empezar a ubicar otras formas de localizarnos en ese espacio y en esos tiempos que nos permitan adaptarnos a una nueva forma de estar, ¿no? Y que también nos obliga a identificar cuáles son las limitaciones que podemos tener. Si manejamos de manera adecuada, si nos sentimos cómodas y cómodos manejando las redes, qué redes, qué plataformas, cuáles son mis limitaciones incluso de tiempo y de espacio. Si hay cinco personas trabajando en casa, pues por supuesto es difícil que yo utilice el internet las 24 horas, ¿no? De manera constante cuando hay gente que también necesita ese tiempo y ese espacio. Entonces, lo importante que es identificar estas limitaciones, pero no solamente en cuestiones espaciales y temporales, sino también emocionales. a veces no podemos estar, ¿no? Y es algo que a mí me gustaba mucho recuperarlo en el grupo, cuando había una queja de algún maestro, ¿no? Que yo les decía, es que no saben por lo que pueden estar pasando, ¿no? No saben que esa persona puede no estar en este momento como para dar una clase. Y todos estamos en la misma situación. Todos estamos viviendo una situación de angustia, de tensión, de situaciones que no podemos manejar, ¿no? Yo les comentaba en alguna de las clases que daba, yo ya me sentía con dificultad para prestar atención a lo que me decían, ¿no? En algún momento dije, yo en este momento no puedo, vamos a posponer la clase, porque ya no lograba identificar qué estaba sucediendo. Identificar y notar estas limitaciones me parece sumamente importante en todo este proceso. Lo que nos va a llevar entonces a adoptar un nuevo rol y vamos a ver eso qué implica. Cómo construir este nuevo rol como docente me parece que tiene que ver mucho con crear estas redes de apoyo colegial. Este espacio que se está construyendo y este espacio que tiene una gran virtud al poder construirse va va a permitir identificar pensar procesar y resignificar las emociones de enfrentarse a una nueva realidad docente así como plantearse nuevos retos de enseñanza. Lo que me gustaría transmitir es que este proceso y esta identificación no se puede hacer en solitario no se puede hacer únicamente en sí mismo pensando en las cosas si no se comparte si no se habla si no se busca a otras y a otros que estén en la misma consonancia además con mayor o menor experiencia docente la idea acá es que en ese compartir podemos empezar a ubicar qué se nos está requiriendo como docentes por eso es tan importante construir estos espacios consolidarlos pero también hacer un trabajo propio un trabajo propio identificar qué nos está pasando acá a partir de lo que se nos plantea a partir de de esto que nos que yo pude ubicar dentro del grupo y escuchando también las otras ponencias que me parecieron muy relevantes pues se trataba también de qué es lo que nos está requiriendo en este nuevo entorno virtual ser muy creativas y creativos necesitamos mucha creatividad para sortear esto entonces qué otros materiales podemos generar qué otras fuentes podemos consultar porque vamos una de las dificultades que con mayor frecuencia se presentaba era que no había un acervo bibliográfico al cual se pudiera acceder para hacer uso de estos materiales entonces qué se puede encontrar en internet qué otras opciones se van a tener y también de alguna manera proponer eso a los alumnos algunas fuentes que se puedan consultar cómo transmitirlo por qué plataformas transmitirlo es decir se necesita un gran ejercicio de creatividad el poder insertarse de una nueva manera en este proceso así como los retos de la enseñanza en línea que es un poco lo que les había comentado sin embargo una de las situaciones que considero que nos que nos toca de alguna forma como al estar insertos en esto tiene que ver con que ahora vamos a ser facilitadores de aprendizaje es decir es muy difícil que digamos muchos de los comentarios que yo leía en en esta en en esta evaluación que pude hacer como muy general era que no podían seguir por ejemplo a los maestros que daban ecuaciones y que escribían ecuaciones muy largas dentro de los pizarrones que era muy difícil seguir porque ya se perdía o sea se perdía la visión no era muy clara la explicación es decir el papel que se tiene se va a tener que modificar ya no se puede ya no puede ser alguien que solamente esté dando una clase y digamos sin prestar mucha atención respecto a si se pudo digamos si se entendió lo que se estaba diciendo o en qué medida se entendió pero además también me parece que vamos a tener un papel de modelador o modeladoras de aprendizaje ¿cómo es esto y cómo lo pienso? algo que era muy importante era que ellos se sintieran escuchados ¿no? pero que además se sintiera que había una retroalimentación de su trabajo es decir que si antes una calificación ¿no? un 10 un 8 un 5 un 7 era suficiente en el papel en lo que entregaste tu trabajo eres de 7 ahora va a ser más necesario el que pueda haber una retroalimentación porque eso hace que se conecten con el profesor y profesora ¿no? y entonces era muy digamos era muy evidente cómo había una demanda y cómo había un interés porque el maestro estuviera mucho más presente en esto en cómo lo estoy haciendo y en que me pudiera decir en qué me estaba equivocando ¿no? por eso parece que se modifica la forma en la cual tú tienes que dar todo ¿no? todo el contenido de cierta materia pero en cambio parece que hay más una necesidad por retroalimentar y por poder calificar y poder dar como un comentario un poco más amplio respecto a lo que estás percibiendo me parece que esa modificación es muy importante pero que todo pasa porque las y los docentes tengamos cierta claridad de cuáles son como les decía al inicio las condiciones bajo las cuales estamos trabajando si si nosotras mismas si nosotras mismos sufrimos por ejemplo de de ansiedad ¿no? si tenemos sensación de ansiedad de vacíos ¿no? si empezamos a sentirnos mal emocionalmente o cosas tan simples si en algún momento no tenemos internet dentro de de la casa ¿no? esta condición y esta respuesta que se espera de nosotros como docentes va a ser distinta por lo que me parece ¿no? que va a ser necesario digamos el perdón es que estoy haciendo las preguntas que ahora voy a contestar más bien va a ser necesario el poder identificar qué pasa con nosotros mismos ¿no? qué pasa con nosotros y qué está pasando en la comunidad docente para poder plantear esta nueva forma de estar ahí por lo tanto les dejo este mismo de cómo me estoy sintiendo ahora este mismo formato agregando dos condiciones importantes por un lado en los tiempos ¿cuánto es de tiempo real? ¿cuál es el tiempo que estamos invirtiendo en el tiempo real de clase? ¿cuánto estamos invirtiendo en la construcción de materiales de tiempos ¿no? para poder llevar a cabo esa clase y por otro lado son las relaciones que ahora también ponemos el énfasis en cómo me estoy relacionando con el claustro cómo me estoy relacionando con los profesores y cómo me estoy sintiendo identificada con eso que también me están compartiendo de su de su enseñanza ¿no? además de cómo me estoy relacionando con los alumnos qué es lo que me están generando qué están demandando y cómo me siento con esas demandas ¿no? porque también es algo que me parece necesario pensar qué me está pidiendo un grupo y si yo me siento en la posibilidad de hacerlo y ni siquiera por una cuestión de formación ni de capacidad intelectual sino qué tanto el grupo me está demandando una presencia que quizás en un momento no tengo la posibilidad de dar entonces a mí me gustaría dejarlos con este con este formato que lo pudieran ir viendo que quizás lo puedan ir como llenando de manera mental ¿no? no es necesario que lo escriban si lo quieren escribir me parece que es un muy buen ejercicio reflexivo porque no solamente es identificar angustia sensación de duelo sensación de pérdida que todo eso nos está invadiendo pero el hecho de poder colocarlo aquí el hecho de poder escribirlo de poderlo poner en una cuestión narrada nos permite identificar mejor lo que está ocurriendo entonces eso sería todo y pues creo que ahora hay varias preguntas que podríamos responder sí gracias gracias Ana y gracias también a las a las dos ponentes anteriores a Yasmin a Silvia entonces abrimos el espacio para que vayan poniendo las preguntas por favor este bueno por ahí pregunta Dorita que si ser moderador o más bien mediador de acuerdo con Vygotsky la otra pregunta pregunta Carlos Ríos si esto implica que debe ser que debe ser una educación personalizada para cada alumno y si nos pueden hacer llegar al cuestionario bueno eso eso lo veremos claro que sí y bueno en espera de que lleguen más preguntas si quieren vamos abordando sobre estas yo sí tengo una pregunta más es para la para la maestra Silvia Bello con toda su enorme experiencia cómo le ha hecho estos estos tiempos para tener esa cercanía que suele tener con los estudiantes cuál es la estrategia y qué herramientas ha utilizado y ya la última pregunta antes de abrir estas para para la mesa pregunta Sigfrido Escalante que está en Facebook escucha menos el lenguaje corporal de los estudiantes presenciales y la pregunta es la interacción remota podría ser más sincera pues las máscaras que nos ponemos cuando estamos con otro podrían evitarse es una pregunta ok entonces abrimos esta ronda de preguntas pues bueno respondiendo me parece que la pregunta que que hace la maestradora pues justamente tiene que ver con eso tiene que ver con el papel de modelador ¿no? de las emociones dentro del espacio escolar y como les decía que se necesita que haya este regreso y que haya esta retroalimentación que es un digamos que así lo plantea también desde desde Vygotsky ¿no? entonces bueno esa es una parte y la otra a mí no me parece que tenga que ser una educación especializada para cada alumno pero sí que haya un acercamiento más directo de escucha y una escucha más activa respecto a lo que le puede estar pasando a cada alumno en esa materia ¿no? sabemos que es muy difícil intentar hacer estrategias es imposible hacer estrategias diseñadas para cada uno pero sí me parece que en la medida de lo posible saber cuáles son las condiciones por las cuales está pasando ese alumno de manera específica ¿no? y también tener la apertura para que haya un regreso de saber cómo están viviendo la enseñanza de esa materia y si si quieren bueno ahora les puedo enviar la presentación para que puedan tener el cuestionario bueno pues la verdad es que a mí me ha costado muchísimo trabajo el sostener la relación con mis alumnos tutorados como ustedes saben yo ya estoy jubilada y no tengo grupo tradicionalmente el segundo semestre de o sea es que esta cosa de la nomenclatura de los semestres el semestre que va de febrero a junio que es este que estamos terminando es tradicionalmente menos utilizado para la tutoría si una de las cuestiones fundamentales de la tutoría es ayudar apoyar acompañar al estudiante en su adaptación a la facultad pues la mayoría se adapta en el primer semestre con fracasos con éxitos se adaptan en el primer semestre ya son muy pocos los que nos siguen ahora con estas condiciones pues han sido un poco más difícil o bastante más difícil diría yo porque yo la verdad es que no he tenido videollamadas con mis alumnos casi todo ha sido el chat de whatsapp eventualmente el correo electrónico y entonces pues no no sabría cómo les está cayendo lo que estoy diciendo me gusta más el lenguaje verbal que el escrito porque en el escrito pues cada quien lo puede leer como quiera ¿no? todos conocemos aquello de cómo amaneciste vieja cómo amaneciste vieja ¿verdad? ¿eh? eso ese chiste ya es es muy viejo y son las mismas palabras escritas con los mismos signos de interrogación pero el énfasis que le da cada uno pues hace la cosa muy diferente entonces sí las llamadas telefónicas a mí no me gustaba la idea de dar mi número de teléfono celular afortunadamente no he tenido ningún problema pero pues he tenido que hacerlo porque creo que en el tono el volumen con el que uno habla se puede acercar un poco más a la persona pero definitivamente yo no siento que sea pues equiparable la relación a través de estos medios con la relación presencial ese lenguaje corporal ese que estén mirando para otro lado el que se está durmiendo o el que tiene la la cara o el que tiene la palabra en la punta de la lengua pues todo eso lo enriquece a uno y uno sabe cómo responder frente a esas actitudes por escrito pues yo sé el sentido mucha pérdida en ese en ese sentido gracias Silvia otra pregunta y la facultad sigue brindando apoyo psicológico para estudiantes extensivo a los profesores en caso de que sí nos podían proporcionar los datos gracias esa va y otra yo diría para Yasmin también cómo sugieren hacer redes de apoyo colegiadas o redes de apoyo entre colegas de qué manera entretejer estas redes de apoyo también emocional si alguien quiere contestarla de si la facultad brinda apoyo psicológico pues yo creo que Ana ¿no? Ana sí bueno hay un hay un departamento de psicología dentro de la facultad es extensivo tengo entendido para alumnos la idea es que bueno esto era lo que estábamos comentando con Rolando poder crear como algunas otras redes que nos permitan tener mayor capacidad para poder atender toda la demanda pero en este momento algún programa que sea específico a profesores no lo que podemos tener es dentro de la universidad otros centros como los que estaba presentando Yasmin que pertenecen a la universidad no necesariamente dentro de la facultad pero que también pueden brindar esta atención de la facultad de psicología hay proceso como decían de vacaciones administrativas pero hay guardias que se quedan digamos gente que se queda trabajando en el Dávila hay otros tres centros de la facultad de psicología que pueden también recibir cualquier cualquier urgencia y también está el departamento de salud mental de la facultad de medicina y con gusto también les puedo llegar a hacer les hago llegar esa información por escrito para que sea más fácil el contacto gracias a alguien más que quiera comentar sobre cómo hacer las redes de apoyo pues tal vez podría ser precisamente primero justo este foro en donde podemos ver nombres de personas que nos resulten conocidas creo que muy probablemente será que nos identifiquemos por departamento y tal vez de ahí empezar a generar pues de entrada chats podría ser de compartir y justamente pues que sea libre no obligado y empezar a poder hablar de situaciones tanto emocionales como de pues estrategias didácticas que te ha funcionado que no y pienso que justamente el primer este contacto es este empezar a ver con quienes tenemos cierta cercanía y pues empezar a ver la posibilidad de generar estas redes ya sea pues ahorita obviamente virtuales no había algún hay que algún zoom ay perdón espérenme en mi cámara estas videoconferencias o videollamadas y si generar tal vez pequeños espacios para nosotros y justamente ver cómo es que podemos apoyarnos no pienso que podría ser una posibilidad no sé si Ana o la maestra Silvia pudieran dar alguna otra idea o una maestra la charla primera que di hablaba de de pues un grupo de Facebook no pero pues si tendrá que ser realmente con personas me parece que de entrada tenemos más contacto nos identificamos justo por tal vez departamentos no sí y retomando esto me parece que el hecho de hacerlo por departamentos también nos nos permite que las estrategias que se vayan creando por departamento funcionen para quienes estamos trabajando dentro del mismo departamento entonces esta propuesta también me parece muy valiosa gracias acabo de compartir acá en el chat un directorio que había habíamos preparado de instituciones y personas que brindan apoyo psicológico los que nos siguen por Facebook o por otras redes sociales si quieren ándenos un correo y se los mandamos con todo gusto preguntan pedagógicamente cuál es el número óptimo para una clase digital me ha pasado que aunque demoramos aunque demos apertura a los estudiantes para hacer preguntas en las clases digitales los muchachos no abren micrófono ahora son menos los que participan cómo facilitar esa conexión con ellos y otra pregunta específica para la doctora Yasmin que piensa ese lo dejamos para luego los laboratorios porque precisamente de eso se va a tratar la charla del día 31 de julio a la que todos están convidados nuevamente todas están convidadas nuevamente para hablar de los laboratorios en época de confinamiento laboratorios digitales entonces esa pregunta la dejamos pendiente subí continuo para el día 31 de julio bueno pues no sé si alguien quiera responder esa la de cuántas personas es ideal pedagógicamente y si no luego también preguntan sobre autores que puedan también sugerir o recomendar para empezar a a abordar el acercamiento hacia el trabajo con las emociones pues no sé en cuanto a los grupos no sé Ana si ella o sea pedagógicamente haya realmente datos pero obviamente se sabe que muchas veces esta educación a distancia y que hay universidades especializadas en esto pues se abre es abierto realmente se diseña el curso y evidentemente cualquiera podría llevarlo a cabo nosotros tal vez ahorita no estamos en ese contexto de plataformas con cursos diseñados sino que estamos haciendo una sustitución de lo presencial a la distancia y considerando obviamente los recursos de pues de nuestra población ¿no? entonces se puede es abierto en ese contexto cualquier persona podría llevar un curso a distancia pero en el formato que nosotros estamos manejando pues obviamente es irnos adaptando a pues ahorita las condiciones que hay ¿no? los grupos van a seguir con el mismo número no tienen acceso los chicos o tenemos que ser muy conscientes en que por lo menos el 60% no tiene un acceso continuo en tiempo real a internet y nos tenemos que adaptar a eso ¿no? a pesar de que pues si haya teorías o este diseño a distancia que está precisamente en ese contexto pero que no es el contexto de la de la universidad ¿no? y a mí me parece importante cuando se habla de esto de cómo ayudarle y cómo hacer que los alumnos hablen ¿no? algo que que a mí me parece necesario es de inicio digamos el trabajo que yo hice fue trasladar un poco lo que hacíamos en el trabajo de psicoterapia grupal ¿no? porque es un es un es un modelo que nos permite tener un encuadre inicial tener un encuadre inicial en el cual se les proponga que hablen de lo que les está ocurriendo y que además tú estás ahí para escuchar eso que les está sucediendo ¿no? digamos yo retomé algunos de estos elementos y fue como abrí las clases en línea ¿no? les hablé sobre las modificaciones de los de los planes perdón de cómo iba a ser el programa cuáles iban a ser las condiciones de calificación el hecho de tener como las reglas muy claras respecto a la interacción y a lo que se espera de ellos me parece que eso ayuda mucho a reducir su nivel de angustia frente a una situación y eso permite que empiecen a posibilitarse nuevas formas de hablar entonces en la medida en la cual nosotros y nosotras tengamos mucha claridad respecto a lo que les vamos a compartir ¿no? las líneas que vamos a seguir dentro del grupo me parece que eso posibilita la respuesta que pueden tener ellos en el grupo ¿no? si en ese contexto me gustaría pues igual contribuir a esta propuesta de Ana que obviamente es muy importante también yo lo había mencionado dar muy muy ser muy claros en cómo va a ser la evaluación cómo va a ser la dinámica del curso y precisamente para favorecer que se abran tal vez alumnos que sean un poquito más introvertidos justo hablar nosotros de cómo cómo hemos pasado esto cómo desde nuestra perspectiva lo hemos y justo darles la confianza para que ellos empiecen a externar sus precisamente sus emociones ha unado a este efecto que va a depender de la personalidad de pues de cada estudiante inclusive de cada profesor que muchas veces y se ha visto lo mencionaba el doctor Talanquer que hay efectos de desinhibición habrá personas que estos medios les ayuda y justamente exteriorizar y habrá personas que no entonces tendríamos que buscar uno que otro recurso correo electrónico ya personal oye cómo estás me interesa saber tu situación y nuevamente esta flexibilización que también lo mencionó la en una de las charlas el maestro el chino el profesor Landero de ser flexibles y que tal vez las entregas no van a ser justo en los tiempos precisamente por estas limitaciones y si nosotros somos poco somos intransigentes o poco flexibles pues lo único que vamos a lograr es que hay una desmotivación que no haya un enganche formalmente con la clase un compromiso y precisamente esta motivación del estudiante a seguir tanto por el interés de la clase en sí misma como por el interés sin ser formalmente individualizado como preguntaba el doctor Rius pero pues que sí que sí nos importa no que sí nos importa cómo está y que sí tenemos clara su situación y que en ese sentido podemos ir negociando y flexibilizando para que precisamente la experiencia sea grata sea motivante y sea exitosa ¿no? Gracias antes de pasar a las siguientes preguntas algunos autores para empezar a empaparnos del tema de las emociones que sugieran ustedes Uy es que bueno yo les comentaba y está como mi deformación en todo esto para mí es difícil hablar sobre emociones directamente porque no es algo que trabajemos directamente en psicoanálisis ¿no? puedo recordar algunos autores de la facultad que digamos nos pueden permitir empezar a armar este camino Goleman es como el más conocido como el que más esquematiza el que nos puede dar mayor claridad respecto a cómo acercarnos a un conocimiento general de las emociones pero yo yo sí haría énfasis en que esto este trabajo únicamente puede venir de que nosotros podamos identificar que nos sucede a nosotros mismos ¿no? y a nosotras mismas o sea para poder dar esa ese digamos como poder responder a esa demanda que se tiene de los alumnos y de las alumnas hay que empezar por uno por saber qué nos está pasando y meternos también a leer por ejemplo a Goleman que es quien está ahí como muy clarito muy lo que ¿no? lo que él plantea inteligencia emocional Daniel Goleman también está este autor que es Howard Gardner que él habla de las inteligencias múltiples ¿no? y pues dentro de ellas justo la inter la entre este inteligencias que que de ahí desemboca también a la emocional también podría ser una opción ¿no? inclusive pues nos ayudaría a entender más o menos cómo es que nuestros estudiantes procesan ¿no? a la hora de pues de hacer evaluaciones que muchas veces estas evaluaciones reflejan mucho también las emociones ¿no? cómo cómo es que vierten ellos sus las solicitudes se los escribo en el chat gracias los estudiantes y también nosotros porque nos encanta hablar de las emociones de los estudiantes y lo que ellos pasan y cómo la están pasando cruda pero eso es porque estamos tragando salida en realidad ¿no? también doctor y una cosa muy importante que quería comentar es que de alguna manera no sé si si es como un estereotipo o es un estándar cuando nos dedicamos a la ciencia que parece que los genes de los sentimientos y emociones tendrían que estar silenciados ¿no? entonces si es yo creo que ya también empezar a cambiar ese tipo de estereotipos y justo reconocer nuestra naturaleza humana y que justamente pues pues tenemos que conocernos nosotros reconocernos pues para realmente poder impactar hacia pues los que queremos específicamente pues en nosotros nuestros alumnos ¿no? y lo que sí me gustaría compartir es que es importante que en estas lecturas que hagamos y cuando empecemos a leer acerca de las emociones primero sepamos que eso no nos va a llevar a convertirnos en psicólogos ¿no? de los alumnos porque tampoco esa es la función y que para eso podemos de repente abrir situaciones que no necesariamente se van a poder manejar dentro del grupo y menos de manera virtual y en segundo lugar me parece importante alejarnos de estas lecturas que se hacen de las emociones positivas y negativas porque eso limita la capacidad de entendimiento de qué es lo que les está ocurriendo a quienes nos están escuchando y a nosotros mismos ¿no? entonces me parece que esas dos puntualizaciones son necesarias Gracias y lo hemos platicado ¿no? también en el primer seminario decían también identificar en dónde me puedo meter y en dónde no en dónde de verdad no mejor no me meto porque puedo salir muy mal y al respecto plantean esta pregunta que cuál sería la recomendación de una acción por parte del profesor ante una situación en que un alumno exprese problemas de corte digamos personal ¿ustedes qué opinan? y como las tres también Silvia como tutora ¿qué haces cuando te llega un tutorado y te suelta la tripa en el escritorio? Bueno lo que yo trato de hacer es que quede muy claro tanto para el tutorado o tutorada como para mí que yo no soy psicóloga que mi papel es sí de acompañamiento pero recordar que para casos ya muy difíciles pues los canalizamos los canalizamos antes cuando yo tenía el cubículo muy cerca de Bob pues fácilmente los los acompañaba físicamente al cubículo de Bob los presentaba y después ya los dejaba para que Bob hiciera su trabajo sí creo que debe ser eso muy claro sí ayuda el que uno reconozca que ha pasado por situaciones parecidas a mí me ha ayudado mucho el platicarles a mis alumnos las dificultades que yo tuve de adaptación en la facultad nada más que la ventaja que yo tuve es que eran años escolares y entonces yo a medio de un escolar quería abandonar la facultad porque había sacado cuatro en física cinco en análisis y creo que tres en inorgánica imagínense entonces dije pues esto no es lo mío nada más que mi mamá no me dejó salirme me dijo pues paga tus materias y luego ya te sales si quieres salirte no además imagínense yo quería ser bailarina pues claro que mi mamá no quería eso pero esos fueran calificaciones de los exámenes semestrales no las que se registran en el en el currículum entonces ya también mi estilo de aprendizaje eso les platico a los alumnos acudí a otros compañeros compañeras para trabajar juntos y al cambiar el estilo de estudio al cambiar mis prioridades pude sacar todas sus materias al final del año escolar ellos no les tienen un semestre y el semestre se va volando y ya vamos semestre pero en realidad es cuatro meses contando las dos semanas de exámenes ¿no? entonces sí sí ayuda eso pero importantísimo reconocer límites yo hasta aquí puedo llegar llegar te acompaño hay quien me ha presentado problemas gravísimos con su padre ausente lo he tratado de canalizar a la las psicólogas y nunca se presentó entonces pues así ya no puedo hacer nada ¿no? simplemente reconocer que sí hay problemas muy muy serios y ahora mismo en esta situación precisamente tenemos que tener consciente que pues nosotros tenemos resueltas muchas cosas nosotros tenemos por lo menos la parte económica resuelta porque nos siguen pagando pero muchos de ellos no tienen este renglón cubierto ¿y qué hacemos? tampoco podemos en ese caso decirles bueno pues yo te voy a dar una beca personal eso no no es lo correcto en alguna ocasión tuve un alumno con una situación económica muy muy grave venía de Chiapas y estuve a punto de traérmelo a mi casa pero mis hijos dijeron no mis hijos más inteligentes emocionalmente que yo dijeron no no lo traigas y realmente cuando lo comenté como él estuvo totalmente de acuerdo dijo no 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 tú eres tutora no te vas a convertir en su en su mamá ni cosa por el estilo ¿no? y eso es importantísimo pero a veces cuesta trabajo definir los límites cuesta trabajo decir yo hasta aquí puedo llegar y cuesta mucho ser honesto y así como en la clase cuando te hacen una pregunta que no sabes contestar pues tienes que no inventarte una respuesta tienes que reconocer pues eso no lo sé lo voy a investigar y la próxima clase te lo digo lo mismo en la parte académica que en la parte afectiva también ponerle límites sí y bueno me gustaría retomar esto respecto a qué hacer ¿no? respecto a qué hacer si nos encontramos frente a una situación así ¿no? cuando hay una demanda manifiesta de que hay un problema evidente con alguno de los de los alumnos o de las alumnas que tenemos primero retomar esto que menciona la doctora ¿no? reconocer esta limitación hasta dónde sí hasta dónde no la otra cosa que sí nos toca digamos de este lado es el crear estas redes de especialistas que nos puedan contener de alguna forma y dar un como una atención a la población estudiantil que eso es importante pero también reconocer hasta dónde llega la demanda de ellos ¿no? que si solamente llega a querer decir algo dentro de clase para ser escuchado para ser contenido y ahí se queda o si hay algo que se puede canalizar y hablar como en un proceso terapeútico que esa es otra situación y que de alguna manera lo que estamos impulsando y lo que estamos buscando es que dentro de la facultad haya como una sede de Espora que es donde yo yo estoy trabajando en el programa Espora lo tiene la facultad de ciencias ahora ya también se abrió en la unidad de posgrado ¿no? somos una serie de terapeutas que justamente intervenimos y damos contención y damos procesos terapéuticos a la población estudiantil entonces es algo que estamos impulsando pero mientras eso no suceda necesitamos crear redes de profesionales que nos permitan contener la situación que está ocurriendo en la comunidad digo que tenemos los servicios que nos prestan las psicólogas que están en la facultad pero ese servicio fue hecho a la luz del trabajo que hacía Bob pero hay que reconocer que cuando Bob estaba las características psicológicas y de del número de estudiantes que atendía la facultad eran totalmente otras entonces también estamos viendo que la situación ha cambiado tanto que este apoyo que nos brindan en materia de tiempo resulta muy insuficiente y si estamos buscando complementar estos apoyos para ofrecer un servicio de mayor alcance como el que nos podría ofrecer un programa tipo espora que son de intervenciones cortas muy específicas y tengo entendido que en cierto grado grupales entonces eso nos puede dar otro alcance diferente a la atención uno a uno que tenemos a través del servicio psicológico de la facultad lo digo para que no se malentienda claro que es muy relevante el servicio psicológico que tenemos en la facultad sin embargo en este momento todas las características están rebasadas por la demanda de los estudiantes y donde también perdón para complementar esto Rolando hay una demanda como muy importante por crear redes de atención por ejemplo psiquiátrica porque tenemos muchas condiciones de depresiones muy fuertes de ansiedad muy fuerte donde ya necesitamos un grado más allá de atención que en algunas instituciones donde estamos como la facultad de filosofía como ciencias como posgrado se crean estas redes con el Instituto Nacional de Psiquiatría con el Fray Bernardino que por ser estudiantes de estas facultades nos dan un acceso mucho más sencillo a estas a estas mismas instituciones entonces esa también es la ventaja que ahora estamos como intentando retomar acá para poder contener mejor lo que sucede y a la facultad de medicina que también tiene el servicio y a la facultad de medicina exactamente preguntan también podrían compartir cuáles técnicas te permiten promover la participación de los alumnos en línea para que sean parte del trabajo agrupar si alguna de ustedes tiene alguna idea al respecto o puede comentar algo y bueno esto también me gustaría recentrar las preguntas al ámbito de emociones y el docente porque estamos de verdad que muy viendo al estudiante también porque nos preocupa el estudiante como dice Silvia tienen unas condiciones de vulnerabilidad que tal vez nosotros de algún modo no tenemos pero nosotros tenemos otras condiciones de vulnerabilidad también entonces bueno retomo esta pregunta y esta y esta acotación pues una estrategia que se usa es la la gamificación ¿no? precisamente y obviamente hay recursos este digitales pero la otra propuesta nuevamente de acuerdo a tal vez que no tengamos tanta experiencia en este tipo de plataformas y que los muchachos no puedan seguirlas en tiempo real es generar secuencias didácticas que involucren algún tipo de juego ¿no? por ejemplo biología celular y las partes los organelos hacer loterías cosas así y es y justamente es el diseño que podemos empezar nosotros a a planear justamente en un contexto nuevamente a distancia fuera de tiempo real pero que se les puede pedir bueno hazme un crucigrama o eso precisamente elabora un juego de memoria que ellos lo hagan pero que eso justamente también los va relajando los va metiendo más y pues ya de ahí ver la oportunidad o la posibilidad de que se suba alguna de las plataformas y que interactúen entre ellos pero evidentemente esos alcances pues los tenemos que medir de acuerdo a la naturaleza de la población de nuestros grupos ¿no? cuántos si tienen acceso en qué tiempos o sino que pues aunque sea justamente una gamificación ahorita sea individual debido a las limitaciones nuevamente pues que vivimos en la universidad ¿no? es una propuesta no es una posibilidad tal vez gracias y muy desde desde la propia vivencia también ¿no? lo que es doblemente rico porque viene digamos con esta prevalidación de haberlo hecho también bueno estamos sobre la hora me gustaría darle la palabra a la coordinadora de este seminario a la doctora Aurora Ramos para que nos dirija las palabras por mi parte agradecer la presencia de todos de todas y especialmente las tres ponentes del día de hoy que nos dejan mucho que pensar y varias referencias también que le di ponernos al día muchas gracias Rolando muchas gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros les pido por favor que abran su cámara queremos vernos queremos saludarnos ahora sí es tiempo ya después de haber escuchado a nuestras ponentes esta rica discusión acerca de las emociones vamos por terminar este periodo de confinamiento quizás después de vacaciones pero es un quizás todavía nos queda un rato todavía tenemos que seguir haciendo un proceso de introspección para para ir tratando de sacar todas estas emociones todas estas inquietudes y que pues no vamos a tener unas vacaciones como siempre no vamos a poder ir a ningún lado pero podemos ir a otros a través de estos viajes virtuales nos vamos a volver a ver presencialmente en la escuela ojalá que podamos seguir con la comunidad como la hemos estado viviendo hasta ahora que la podamos crecer ojalá que ustedes puedan entonces invitar a más personas más compañeros para que se nos para que nos acompañen para que estemos más formando estas redes colegiadas estas redes de apoyo más poderosas y que podamos salir adelante en este trabajo en este momento tan difícil que nos tocó vivir jamás me imaginé en mi vida que nos iba que me iba a tocar este evento histórico nunca bueno no se lo deseo a mis hijos a mis nietos que no tengo pero si tuviera entonces quiero que nos digamos hasta luego nos veremos el viernes 31 de julio y para eso entonces cada uno de ustedes va diciendo adiós y sale de la sala adiós 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 y cuídense mucho también cuídense mucho hasta luego muchas gracias por todo que estén bien adiós 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 adiós